Muy buenas compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de venta Hacía mucho que no hacíamos uno de estos Y ya iba tocando, por supuesto, todo numerado Esta vez tenemos tiempo para ponerlos por separado Además son cada uno de su padre y su madre, son todos muy diferentes He cogido, por ejemplo, piracantas de varios estilos Bueno, varios estilos quiere decir que valen para varios estilos He cogido, por ejemplo, hay una para fukinagashi Un estilo que no se da mucho Pero que, bueno, también queremos hacerlo Hay arbolitos, por ejemplo, los peronugas rigen La mayoría son perfectos para ponerlos en paisajes sobre roca O para hacer pengis O para ponerlos en macetas de mami y hacer un mame Y bueno, hay de todo Ahí está una piracanta con raíces expuestas Hay un eleagnus muy pequeñín No me acuerdo la variedad, tengo que mirarla Y de todo un poco Así que vamos a enseñarlos Y los voy a poner de cerca, ¿vale? Vamos a hacer con el visual de cerca Comentado en off, luego en el ordenador Y espero que os guste así más Si no os gusta así más Y os gusta como siempre Yo aquí, enseñar al arbolito Pues lo hacemos así Vosotros comentármelo Por ahora yo creo que es mejor Comentado en off Enseñando solo el arbolito Y que se vea de pe madre Así que vamos a ello Bueno, vamos a empezar por esta piracanta La piracanta 1 Como veis está rojita Porque le ha caído una helada muy importante Está coloradita Ahora con nuestro calor Pues recuperará su tono verde Esa hoja no llegará a tirarla Las piracantas valen todas 7,5 euros Y esta es la número 1 Tienen las raícillas muy finas Para trabajarlas justo ahora Hoy todos los arbolitos que vienen Son para trabajarles el trasplante Esta primavera si queréis Y no por la parte aérea La piracanta 2 Como veis tiene un tronco mucho más gordo Y la posición pues Yo personalmente la dejaba así Y hacía o un semicascada O con la copita así hacia el lado Puedes cambiar el ángulo de plantado O inclinarla más o menos Hacer lo que queráis con ella El tronco es muy grueso Y tiene un cepillo muy pequeño La siguiente es la piracanta 3 Es mucho más pequeñita Pero con raíces expuestas Y además tiene raíces reliadas Y muy bonitas Esta yo os la pondría sobre una roca E inclinaría Para hacer una cascadita O simplemente exponía Esas raíces tan bonitas En una maceta Redonda o hexagonal O pentagonal Esas raícitas merecen la pena Dejarlas expuestas La siguiente es la más ramificada De todas Es la número 3 Digo la 4, perdón Si os fijáis en la sombra Mirad la cantidad de ramas Y es que no sale entera en la cámara Pero está súper ramificada Y muy bonita Está dándole unas cuantas curvitas Poco a poco Porque ella es bastante leñosa y gruesa Va a quedar un árbol perfecto Fijaros que nevari tiene también Tiene las raíces muy bien colocadas Entonces las plantas Una más planita Y engordarla Y la última piraganta La número 5 Es la más rara de todas Esta para un fuki nagachi Está muy bien Para el que no le guste el estilo Pues la inclina más Hace una cascada Una semicascada O la vais doblando Hacia el otro lado Y cambia el ángulo de plantación Tienen muchas probabilidades Estos piragantas 7 euros y medio cada una El siguiente Es un L-Agnus Es el único que había Tiene unas curvas muy bonitas Y por 10 euritos que vale Pues me ha parecido muy curioso Para formarlo Podéis podarlo muy atrás Y rebrotará Y le podéis bajar bastante la copa O seguir retorciéndolo Y seguir el diseño De la torsión que tiene Y hacer un bonito literati Yo personalmente es lo que haría Tiene una floración muy bonita Siguiente es el primer Terebintus Que está hacia Terebintus 1 Este vale 20 euritos nada más Y mirad que maravilla Yo lo trasplantaba así tal cual Al que no le guste ese doble tronco Tan pegado O lo separa O puede cortar ese tronco Y seguir el movimiento del principal Porque mirad el principal Que curvas y que grosor tiene Yo personalmente lo dejaba Lo separaba un poquito del otro Y ya está Siguiente es el primer Prunus Mahalep Le vale 25 euritos Es el más grande de todos De hecho mirad que grande está Y mirad a continuación la corteza La corteza como podéis ver es vieja Está muy agrieteada Y es preciosa Le he dejado esos dos chupones largos Para engordar la continuación del Nebari Siguiente es el que más me gusta Es el Prunus Mahalep 2 20 euritos Tiene mucho movimiento Y una ramificación fina muy baja A mi personalmente es el que más me gusta de todos Los Prunus Mahalep Salvo el primero que vale 25 euritos Los demás valen los 3 Están para trasplantar ahora En primavera Antes de rebrotar Siguiente es el número 3 Este para un raíces expuestas Es una maravilla Tiene un Nebari muy muy importante O se le entierra un poquito Y que engorde Ese corte de cicatrización Se dobla hacia la izquierda Un poquito el arbolito Y pronto lo sellará Creando un Nebari brutal Con una conicidad brutal Lo mismo Tiene dos chupones muy largos Que no le he quitado Para engordar ese tramo Ese pequeño tramo 20 euritos también Este es el número 3 Y este es el número 4 Este es el más normalito de todos Pero también es el más ramificado ¿Qué haría con él? Engordarlo Si queréis podéis darle forma Poco a poco Curvarlo un poquito O engordar Y acordar O cortar Tiene corteza vieja también Pero solo en el Nebari Entonces este hay que cultivarlo Un poquito más Empezamos con los prunogarrijes Los prunogarrijes Valen todos 4 euros y medio Y son perfectos Tanto para mames Como para penguins O paisajes Es el número 1 ¿Veis? Tiene una torsión aquí abajo Chulísima Por la que podréis hacer O un mame pequeñín Eso hay que desenterrarlo un poquito En el Nebari Y bajarle la brotación Este es el número 2 Número 2 lo mismo Tiene una torsión En el Nebari muy burra Que podría quedar muy chulo Sobre una roca O en una maceta bajita De mame Se le sigue la torsión Con el Nebari Y se baja un poquito más El verde El siguiente es el número 3 Este es un poquito más recto Si os fijáis Están a precio de plantón Aunque ya tienen Tres añitos cada uno Pero les mantenemos el precio Este tiene ahí un poquito De Nebari escondido Aunque sea el más recto De todos Todavía se les ve La cera de los injertos De la de los injertos Este es el número 4 Van por orden Este es el 5 Perdón Como veis es el más ramificado Y lo mismo También tiene una curva Muy bonita ahí abajo Y además este Para unas raíces expuestas Es brutal Porque mirad El sistema radicular Que tiene al principio Si no queréis raíces expuestas Pues sobre roca También quedaría mortal Están por orden ¿Vale? Así que El que os guste Miráis Que número va en el vídeo Y en la página web Lo tendréis por ese número ¿Vale? Siguiente lo mismo Sistema radicular brutal Y darle un poquito De curva abajo Al nevar Y ya está Lo dicho Estos valen para pengin Sobre rocas Quedan preciosos Podéis hacer una roca grande Con varios almendritos Y tendrías Pengin brutal O Poner una maceta pequeña De mame También podéis hacerlo No sobre rocas Sino un pengin Sobre suelo Como si fuera un almendral Quedan Quedan la verdad Que todos muy bonitos Por cuatro euros y medio Y bueno Este es el número ocho Que es el Este está en maceta Aunque vale lo mismo Que los otros Están macetas Y es un poquito Más grande Espero que os haya gustado El vídeo Que os gusten los arbolitos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego